Bueno, ahora nos va a dirigir algunas palabras don Claudio Rego, Intendente de la Región Metropolitana, quien se va a pronunciar sobre algunas de las materias que aquí se han tratado y cuál es su visión, cómo poder realizar estas obras en beneficio de la ciudadanía y que realmente signifiquen un avance en la calidad de vida y poder coordinar adecuadamente todas las autoridades que intervienen para que esto se lleve a cabo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me pidieron un comentario. Voy a hacer un comentario. No tengo presentación, así que no se preocupen, nos lo vamos a detener por demasiado tiempo más. Quiero agradecer, por supuesto, esta invitación. No es primera vez que vengo a un auditorio lleno de gente de la Cámara. Es primera vez, sí. Es mi primera vez como Intendente. Así que estoy muy contento de poder representar a la Presidenta en la región y a la región en este auditorio. Santiago es la región menos región y la ciudad menos ciudad de Chile. Tenemos una doble insularidad. 52 comunas que actúan como reinos absolutamente aislados y cada uno de los sectores que actúan en la ciudad en forma bastante descoordinada. Eso plantea un tremendo desafío para los temas que hemos visto hoy día. No voy a referirme al tema energético, que por sí da mucho. Solamente un dato respecto al tema de Edirico antes de entrar al tema de Vialidad. Santiago tiene, y la gente no lo sabe, 18 comunas rurales. Tiene un buen porcentaje de la horticultura de Chile. Tiene terrenos hoy día que son agrícolas y de muy buena calidad. Y tiene un tremendo problema hídrico. Varias de estas comunas fueron declaradas comunas en emergencia hídrica durante los últimos años. Y no se trata solamente de un tema de inversión para un sector de la economía que es importante en el caso de la región metropolitana, pero que está absolutamente fuera del diagnóstico y de la orientación hacia adelante, sino que también tiene que ver con cómo afecta esto a las personas. En reuniones que hemos tenido estos días, solamente para poner algunos ejemplos, interesante cuando la Dirección General de Aguas del Ministerio de las Públicas empieza a opinar sobre los parques que estamos haciendo. Santiago no es Londres. No podemos darnos el lujo de tener parques de estas carpetas verdes como si estuviéramos en medio de una ciudad que tiene gran precipitación durante el año. Hay lugares en Santiago que no solamente tienen sequía, sino que a estas alturas no tienen ni agua potable. Vaya usted a Tiltil, Tiltil no tiene agua potable. Todo el agua que llega al Montenegro se hace en camiones aljibe. Y se están tomando decisiones de urbanización en Santiago, en la región metropolitana, sin tomar en cuenta cuál es la disponibilidad del agua potable en esa zona. ¿Para qué decir los temas de emergencia, los temas de educación, que entiendo que se referían en la exposición anterior? En fin, Santiago es una ciudad que no es ciudad y es una región que no es región. El tema hídrico es claramente una de esas dimensiones que no solamente debería estar en la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas o en el delegado presidencial en materia de crisis hídrica, debería estar en el corazón de la planificación de la ciudad, de la región, de todo lo que tiene que ver con nuestra prospección económica y también, por supuesto, habitacional. Respecto del tema de transporte, que fue la última presentación a la cual quiero referir más comentarios, primero decir que, en parte, importante, comparto el diagnóstico que ha hecho Luis, no solamente respecto del déficit en relación a lo nuevo, él no dijo casi nada respecto a la mantención de lo que ya tenemos, que está en realmente pobrísimo estado. Se ha invertido poco y nada en mantención vial en la región metropolitana. Y eso, cuando usted se aleja de las comunas del sector oriente y recorre, como lo estoy haciendo yo, ya llevo más de 40 comunas recorridas una por una, ayer estuvimos en San Miguel, en Los Espejos, en Pedro Aguero Cerde, en la Estación Central, se da cuenta qué significa que no se está invirtiendo en conservación vial. El estado de las calles es realmente pobrísimo. Y eso sin considerar aquellas calles que nos faltan. Uno de los elementos que plantea Luis es la disminución del uso del transporte en buses, transporte público en buses, en una ciudad que tiene muchísimos buses. Bueno, ese es un dato, sin duda alguna, que debe preocuparnos. No necesariamente solo para que yo sé que Luis es un gran fanático del metro, y si alguien tenía alguna duda, creo que se despejaron después de su presentación, 35 razones por las cuales tenemos el metro en Santiago, yo creo, y suscribo, parte importante de su diagnóstico. Ahora, cuando uno solo tiene un martillo, todos los problemas parecen clavos. El metro es una solución, no es la solución. Aquí hay que interactuar el metro con el transporte público de buses, con ciclovías y con transporte privado. Pero claramente hoy día tenemos un problema en el tema de los buses. Hay una frase que a mí me encanta repetirla. Un país desarrollado no es solo aquel en el cual cada persona anda en su auto particular durante el día, sino donde los más ricos ocupan el transporte público. Hay una foto que aquí se mostraba, que me parece elocuente, el día que muchas personas como esa miembra destacada de nuestra sociedad chilena anden en transporte público, quiere decir que estamos ganando una batalla importante. Creo que obviamente el tema de los buses es uno de los temas, pero no es el único tema. Ahora, ¿qué cosas no se mencionaron en este diagnóstico que quiero hoy día mencionar? Y quizás tienen menos que ver con porcentajes del PIB destinado a infraestructura. Creo que ahí el Ministro de Obras Públicas ha dado bastantes señales claras. Pero tiene que ver con la debilidad institucional que tenemos hoy día en Chile en general y en particular en las regiones y en ciudades metropolitanas como Santiago. Santiago tiene más del 40% de la población del país. Y créanmelo, no hay una autoridad de transporte urbano, no hay un gobierno de la ciudad y no hay una coordinación de lo que vamos a hacer en la ciudad. Y eso me parece que es complejo. Hoy día estamos participando junto al Ministro de Obras Públicas, al Ministro de Transporte, a la Ministra de Vivienda y el suscrito en un directorio metropolitano de transporte, presidido por el Ministro de Transportes, no por el Intendente. Ahora, no ha costado mucho al Ministro de Obras Públicas y a mí que en esa mesa se siente EFE, Empresa de Ferrocarriles del Estado, Metro, con sesiones ya se sienta, y por supuesto, Transantiago que también está presente. Es decir, tenemos una mesa de transporte metropolitano en la cual dos actores del tamaño del Metro y de EFE no están sentados en la misma mesa. ¿Qué genera eso? Una descoordinación que genera irritación en la ciudadanía. Ayer yo estaba en PAC, donde hoy día EFE está haciendo obra para expandir el Rancagua Express, claro, y se están rompiendo todas las obras que inauguró el Ministerio de Vivienda el año pasado. Eso va a dejar sin acceso a una obra de 1.900 millones de pesos que es el Centro Cultural Maravilloso de Pedro de Aguirre Cerda. ¿Ustedes cómo creen que la gente de PAC está recibiendo esa obra de infraestructura importante para la ciudad? Indignados, pues, porque lo que les costó 20, 30 años tener, hoy día por falta de coordinación entre dos entidades públicas, el Servio, el Gobierno Regional y EFE, tres, se está destruyendo. La diferencia que hay entre Metro y Vivienda. Metro construye, obviamente, sus líneas, pero el Ministerio de Vivienda hace inversiones en materia de vivienda social, no necesariamente en los mismos lugares donde el Metro está haciendo sus inversiones. Y la descoordinación que hay entre transporte y salud. Se está decidiendo en estos días el Ministerio de Salud dónde va a ser el hospital de la zona norte. Bueno, a nadie del Ministerio de Transporte, del Gobierno Regional o del Ministerio de Vivienda lo han invitado a conversar. dónde debiera estar este hospital, porque me imagino que algún impacto tendrá que ver en relación a otro. Entonces, quiero decirles que en materia de descoordinación tenemos hoy día un problema. Hoy día se está avanzando, pero creo que la falta de esta imagen colectiva y ahí eché de menos la presentación de Luis, que él mencionó varias ciudades, pero no me suena una que probablemente, por lo menos de las que yo conozco a nivel desarrollado, ahí aparece un modelo interesante, no digo de copiar, al menos de aprender y conocer, que es el modelo de Dondres. Londres, interesantemente, tiene 32 distritos, igual que Santiago, que tiene 32 comunas urbanas. Hace 15 años tiene, solamente hace 15 años tiene un alcalde mayor. Y algo interesante, tiene un modelo de transporte que se llama Transfer for London, el transporte para Londres, que integra el tube, el metro, el transporte de superficie a través de los buses, el sistema de ciclovías con un mismo modelo de pago que el Oyster Card, un sistema de telecable y un sistema de metro de cercanía. Ahí hay un modelo donde la autoridad metropolitana dirige el transporte en función de los objetivos de la ciudad. Qué lejos estamos hoy día de aquello, pero creo que estamos dando paso en esa dirección. Y termino diciendo quizá algunas cosas que creo que van en la dirección correcta en materia de esta inversión en transporte. Primero, hay una comisión presidencial, yo sé que hay una gente que no le gustan las comisiones presidenciales, pero creo que en un país que requiere acuerdos, las comisiones presidenciales son un buen espacio para avanzar en los acuerdos, que tiene que ver con la descentralización en Chile y cómo los gobiernos regionales son y van a ser en el futuro aún más las instancias para poder planificar la ciudad y hacer las inversiones de la ciudad. Segundo, este directorio de transporte metropolitano que tiene algunas falencias, pero me parece que es un punto en la dirección correcta. Que nos sentemos en una mesa todos los que invertimos en la ciudad y digamos qué vamos a priorizar. Y que de alguna manera cuando hay inversiones que son contemporáneas en un mismo territorio, se coordinen. Porque no es posible seguir votando la plata de todos los chilenos. Y finalmente, algo que ya decía el ministro a nivel nacional, hoy día quiero decirles que se acaba de inaugurar hace dos semanas el Comité de la Ciudad y Territorio de la Región Metropolitana. Con el Ministerio de Oblas Públicas, con todas sus direcciones, con el Ministerio de Vivienda, con el Serviu, con concesiones y también con el Ministerio de Vienes Nacionales. ¿Para qué? Para decidir en la región lo que vamos a invertir en la región. Eso creo que va en la dirección correcta. Ahora, ¿hay énfasis que son nuevos? Sí. Nosotros hemos dicho como gobierno regional que vamos a privilegiar las obras de carácter interurbano y regional. Está bien las micro obras por comunas, pero eso lleva a la insularidad que tenemos hoy día. Necesitamos obras de carácter regional y vamos a poner dinero regional para aquellos proyectos como aquí se mencionaba, lo mencionaba Luis, en materia de trenes. Aquí está no solamente el Santiago Express, está el Melitren y está el tren a Batuco, que yo espero que llegue a Tiltil porque le faltan 40 kilómetros y podríamos ayudar a la comuna más perjudicada de la región metropolitana en materia de costo ambiental. Tres grandes proyectos a los cuales el gobierno regional va a apoyar. Ahora, con un nuevo estándar. Américo Vespucio Sur no se puede volver a repetir ni en Santiago ni en ningún lugar de Chile. Les quiero decir que es una vergüenza. Ahí se hizo, lo hicimos como gobierno, así que aquí no le vamos a echar la culpa a nadie en privado. Un proyecto sin evaluación ambiental que cortó comunas por la mitad, sin estándar de espacio público, sin caletera suficiente. Entonces, hoy día, la gente que le debería llegar el progreso está arrepentida de haber celebrado ese progreso. Ya lo decía el alcalde y también Luis respecto de los corredores de Transantiago. No podemos tener un estándar para Bitacura y un estándar para la Pintana. Eso solamente ahonda el nivel de desigualdad y el nivel de irascibilidad que tenemos hoy día en la sociedad chilena. Y además, todos tenemos que hacernos cargo, y esto es un desafío que también va a llegar al sector privado, y prefiero decirlo aquí, y que no se enteren por los diarios. Hoy día no puede ser que tengamos fenómenos como el de Pedro Fontoa, donde se hicieron hectáreas, decenas de hectáreas de desarrollo inmobiliario, no hubo ninguna responsabilidad de los... porque se decía, no es delito, a mí no me exigen que yo haga vivienda, proyectos de 249 viviendas. Y después cuando colapsa el sistema, y la gente se irrita frente a la ciudad, la responsabilidad es del Estado. Aquí tenemos que asumir la corresponsabilidad y tenemos que entender que el desarrollo de la ciudad o es integral en materia, no solamente de vivienda, también de vialidad, también de obras mitigadoras de aguas lluvias, o simplemente no va a resultar. Aquí se hablaba del tema de la comunidad, quiero decirles que un proyecto fantástico como Rancagua Express puede paralizarse por la incapacidad que tenemos profesionales del sector público y privado de relacionarnos de nueva manera con la comunidad. No puede ser que una obra que va a costar 500 millones de dólares o 400 millones de dólares no tenga compensaciones a las comunas, no tenga diálogo con las comunas, no se haga cargo que le está destruyendo las canchas, los accesos, en fin, no puede ser. Yo creo que hoy día como sociedad chilena tenemos que aprender de una tragedia reciente que para mí se llama Freirina. Freirina fue un caso, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con transporte público? Pareciera que nada y yo creo que todo. Es un caso de una tragedia griega porque perdieron todo. Perdió, por supuesto, la empresa que invirtió 500 millones de dólares y lo tuvo que botar a la basura. Perdió la región que tenía una fuente de empleos, perdió la autoridad que se vio absolutamente horadada y superada y perdió Freirina. Porque hicimos las cosas mal. Yo creo que hoy día todos, Estado y privado conjuntamente, con esto termino, tenemos que entender que las exigencias ambientales, las exigencias de igualdad territorial son mayores para este tipo de inversiones que requiere la ciudad. Si no las hacemos, nosotros vamos a tener una ciudadanía que se va a oponer al desarrollo. Y esto, insisto, no vale solamente para el mundo privado, también vale para el sector público. Yo le he dicho a mis amigos del MOP que está bien hacer obras de ingeniería, pero hay que poner también un poquito de oreja para saber qué es lo que quiere la comunidad antes de invertir 500 millones de dólares y hacer compensaciones que no le interesan a nadie. En consecuencia, hoy día tenemos una tremenda agenda urbana de mucha inversión en infraestructura pública y privada. La pregunta es cómo la vamos a hacer. ¿La vamos a hacer coordinadamente? ¿La vamos a hacer considerando lo que opinan los vecinos? ¿Y la vamos a hacer con un sentido de futuro para el desarrollo de la ciudad? ¿O la va a hacer cada uno matando su propio chancho y con los costos que trae consigo asociado? Yo creo que vamos a tener un detrás de vida tremendo. Vienen años de mucha inversión. Por favor, hagámoslo bien por el bienestar de la ciudad y de nuestros vecinos y ciudadanos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!